Si tu cabeza se incendia, si molestas a un Chewbacca, una medicina, no es eso, o ten cuidado con los ceros congelados. Maneras de morir, en Angry Birds está llena de maneras de morir. Maneras de morir, en Angry Birds está llena de maneras de morir. Maneras de morir, en Angry Birds está llena de maneras de morir. Si se siente tu cabeza. Maneras de morir, en Angry Birds está llena de morir. Maneras de morir, en Angry Birds está llena de maneras de morir. Maneras de morir En el libro está ya Maneras de morir Si dejas entrar un emperador Si un huevo lo hace molestar Si el casco de Darth Vader Está en el espacio exterior O si un malo estrope superpi Es con el mal escondite Maneras de morir En el libro está ya Maneras de morir Maneras de morir Está ya en el libro está ya Maneras de morir Si dejas al dinosaur Si alguien pic no tiene el corona Puedes probar La madre Y por qué Se puso todo rojo Maneras de morir Maneras de morir En el libro está ya Maneras de morir Maneras de morir Maneras de morir Y en el libro está ya También maneras de morir Y en el libro está ya Maneras de morir Y en el libro está ya Si pasas con la mitad de la vía Si pasas un caldo mientras que pases tela Acabo de trabajar ¿Quieres pasar? Sé que los Angry Birds no pueden resistir ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? Gracias.